Costa Rica reclama la suma de 6.7 millones de dólares por los gastos derivados del despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, luego de una orden dictada por los propios jueces del alto tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad. Nicaragua calificó de exagerada y desproporcionada esa cantidad y asegura que el monto propuesto por Costa Rica no se justifica ni se sustenta adecuadamente. Según el agente nicaragüense ante la Corte Internacional, Carlos Arguello. El proceso judicial que se resolverá el 2 de febrero es consecuencia de la sentencia dictada por la Corte en diciembre de 2015, en la cual consideró que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos. Los jueces obligaron a Managua a compensar económicamente a San José por los daños materiales que los soldados causaron, pero no establecieron una cantidad concreta, sino que dieron un año a las partes para que alcanzaran un acuerdo. Nicaragua había cavado tres canalones en la zona disputada e instalado militares en territorio costarricense. El más alto órgano judicial de Naciones Unidas también concluyó que Nicaragua violó los derechos de navegación en el río San Juan, de los que goza Costa Rica en virtud de un tratado de 1858. Ambos países negociaron y no fueron capaces de consensuar una cantidad concreta, por lo que serán los jueces del Tribunal Internacional quienes dictaminen a cuánto asciende la suma a pagar por Nicaragua.